Bueno, Pamela, tengo la oportunidad, gracias a Despleta América, de hacerte esta entrevista. Ahora la que entrevista soy yo. Yo soy ahora la chica de primer impacto. La primera pregunta es, ¿alguna vez te han dicho que eres tan bonita como tu mamá? La verdad. Nunca me he dicho que... Sí, tú sabes que cada vez que me dicen que soy tan bonita como mi mamá me alegra muchísimo porque mi madre, tú sabes que tienes una belleza no solamente externa, sino interna también, así que para mí es el elogio más bonito que me pueden dar cuando me dicen que me parezco y que soy tan bonita como tú. Ay, qué bella mi bebé. ¿En qué crees que te pareces a mí? ¿En qué me parezco a ti? Yo creo que en muchas cosas, ¿no? ¿En qué? Personalidad, carácter. Tu personalidad, tu sentido del humor. Sí. ¿Tú eres graciosa? Cuéntame un detalle de tu niñez que nunca has olvidado. ¿Sentimental o gracioso? Puede ser sentimental. Claro. ¿Vamos a llevar entrevistas a ese nivel? Sí, sí, a ese nivel. ¿Tú eres entrevista para Experta América o para aquí ahora? Sí, para Experta América. Yo creo que tengo una memoria que nunca he olvidado que fue el día que viajabas a Estados Unidos, que te ibas a despedir, que yo estaba atrás de la casa jugando con mis primas y me hacía yo como que la distraí y tú también te hacía. Como que estabas evadiendo el momento y como que me hice un beso, pero siempre me acuerdo ese día con lujo de detalle y después lamenté no... ¡Corten! Pero... Ese día lo recuerdo con lujo de detalle y me acuerdo... O sea, una de las pocas memorias, creo, de esa edad que está clarísimo en la mente. Bueno. Muy te lloro. Fueron tres años de separación que me rompieron el corazón. No estar cerca de mi hija tan chiquita fue algo que me causó mucho dolor, pero también me dio el impulso necesario para lograr el sueño americano y poder darle a ella la vida que yo siempre soñaba. Cuando yo estaba aquí en los Estados Unidos y tú estabas allá, ¿cómo era tu vida cuando estábamos separadas? Mi vida era... Bueno, hay que darle crédito a tu mamá, mi abuelita, que siempre se aseguró que fuese una infancia muy feliz. Así que creo que en los momentos en esos años que estábamos distanciadas nos ha dado una perspectiva totalmente diferente, mucho más positiva a nuestra relación. Así que no cambiaría nada. ¿Pero qué es lo que más extrañabas, por ejemplo? Yo creo que extrañaba esos momentos cuando las otras niñas tenían a su mamá y yo no tenía a mi mamá. Entonces yo entendía que era un sacrificio que estabas haciendo y creo que hoy en día hay muchas mamás que lo hacen todavía, donde saben que se están viajando a este país para buscar un mejor futuro, para asegurarse que sus hijos tengan mejor educación.